En el año 2016 el Sifu Facundo Coleman lleva a la Argentina por primera vez al maestro chino La Qua NG quien le enseñó el Kung Fu de la escuela Hong Lok, Choi Li Fatita Opai. El Sifu Facundo Coleman pudo presentar a su maestro a los colegas y alumnos y adquirir gran conocimiento. Si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para más notificaciones. Este vídeo fue editado por el Sifu Facundo Coleman, Choi Li Fatita en Argentina. El email es un guión bajo arroba por mail punto com. Seguime en las redes sociales como Facebook o Instagram. Gracias por ver el video.